Hola de nuevo, soy Javier Leiva y estoy de nuevo por aquí. Hoy voy a volver a hablar de Evernote y en esta ocasión te voy a enseñar un uso bastante interesante. En concreto, se trata de usar la herramienta para gestionar la relación con los clientes, proveedores, empleados, etc. Con personas o con organizaciones, en realidad. En cierto modo, estoy hablando de utilizar Evernote como sustituto de un CRM. Aunque en realidad también podríamos estar hablando de un gestor de proyectos, una cosa así. Sea como sea, verás que es muy sencillo y puede ser tremendamente útil. En 10 segundos, te muestro cómo. Bien, pues esto es muy sencillo. De hecho, fíjate, lo tengo ya todo preparado. No he querido hacerte perder el tiempo viendo cómo creo libretas y pilas de libretas. Fíjate, lo que he hecho es imaginarme que soy una empresa de alimentación. Y entonces he creado cuatro pilas de libretas. Una a la que he llamado clientes, otra a la que he llamado personas. Personas, prospectos y proveedores. Los clientes, pues son los clientes, es fácil. Los proveedores, son los proveedores. Cuando he creado la de personas estaba pensando en empleados de la organización. Y cuando he creado la de prospectos, pues son posibles futuros clientes, es decir, empresas, organizaciones o personas a las que quiero convertir en clientes, pero que por el momento no lo son. Entonces, para cada una de esas categorías he creado una pila de libretas y dentro de esa pila he creado una libreta para cada entidad, para cada persona o para cada organización. Entonces, la idea es, fíjate, voy a entrar a... Bueno, antes de continuar, fíjate que esto es... Lo he creado desde cero, es decir, es totalmente flexible. Lo que quiero es tener una herramienta que me permita gestionar la relación con personas o con entidades. Así que puede ser un CRM, puede ser un gestor de proyectos, puede ser un poco lo que yo necesite. Así que, tómatelo como un ejemplo, intenta darle la vuelta para pensar en tu caso concreto, que seguro que le puedes encontrar utilidad. Bien, vuelvo a lo que estaba diciendo. Estoy en clientes y entonces aquí tengo catering ancestros, restaurante Gran Muralla y restaurante Valdés. Se supone que son tres clientes míos. Y entonces, como ejemplo, voy a entrar... Bueno, esto es un recordatorio de Evernote. Y aquí tengo dos notas dentro de la libreta. Por supuesto, puedo crear tantas notas como quiera y la manera en que organizo estas notas depende de mí. Por ejemplo, yo he creado una nota llamada Correos electrónicos importantes. Para sacar justamente del gestor de correo electrónico todos aquellos mensajes que puedan ser clave en un momento posterior para recordar acuerdos o temas importantes, lo que sea. Entonces, yo lo he hecho de esta manera. Aquí tengo un mensaje que es ficticio. Y entonces, si ahora tuviera otro nuevo, pues aquí pondría una línea. Imagínate, ahora voy a copiar este simplemente para tener dos. Pero nos vamos a imaginar que es uno nuevo. Entonces, podría ponerlo aquí. Y ya tendría todo el histórico de más nuevo a más antiguo. Voy a poner la fecha 26 y así parece más real. Bien, esta es una manera de hacerlo. Otra podría ser simplemente crear notas por asuntos y en cada asunto poner los correos electrónicos que corresponden. Es realmente muy flexible, así que no hay ningún problema. Por otro lado, he creado una nota en la cual pondría los contratos. En este caso, lo que he hecho es insertar una imagen, pero podría insertar un PDF, por ejemplo, con un contrato real y se vería tal cual. Podríamos leerlo y, de hecho, podríamos buscar en el interior del PDF, igual que ahora puedo buscar en el interior de esta imagen, en el texto de la imagen. Así que, bueno, fíjate, tengo solamente un par de elementos. Correos importantes, contratos, podría tener otro que fueran pedidos, por ejemplo. Podría tener otro que fueran promociones, quejas, no sé, cualquier tipo de nota que me pueda aportar información útil para gestionar la relación con este cliente. Voy a volver a la zona de libretas. En prospectos, pues un poco es lo mismo. Estos son clientes que todavía no son clientes. Simplemente he creado una nota personas clave. Fíjate, aquí tengo a Manuel Furgones, que es camarero de turno de mañanas. Tiene este teléfono y este correo electrónico. Josefa Carretas, gerente, tiene este teléfono y este correo electrónico. Aquí podría poner también, por ejemplo, cumpleaños, no sé, 3 de septiembre. Y después, de tal manera que podría acordarme y felicitarlo cuando sea su cumpleaños o, no sé, cualquier cosa que realmente me pueda ayudar a conocer mejor a este futuro posible cliente. Y nada más, pues esto, esta sería esta zona. Después tengo la de proveedores. Aquí tengo a la frutería Vitamina C, que es la única a la que le he puesto unas notas de ejemplo. Tengo la granja Campestre y la pastas Cisne. Entonces, estos son los que me van a vender a mí. Yo soy cliente de ellos. Aquí dentro de frutería Vitamina C tengo un apartado de llamadas. Los tengo todos vacíos en este caso, pero... Entonces aquí pondría, pues por ejemplo, 25 de enero de 2015, pues me llama el gerente y me dice que no van a poder entregar el pedido 31545G, por lo que sea. Entonces aquí, pues acuerdo, pues ponemos 3 días y hacen descuento del 1%, por decir algo. ¿Vale? Me lo estoy inventando sobre la marcha, no tiene más importancia. Entonces un poco el histórico. Igualmente para las reuniones, igualmente para las ofertas que nos han hecho. Podría poner oferta, podría poner productos, podría poner fecha. Etcétera. Repito, puedes sacar esto de este contexto y ponerlo en tu propio contexto. Tú tienes relación con personas, con organizaciones. Tú sabes un poco cuáles son las claves de tu relación con esas personas u organizaciones. Y finalmente tengo el de personas. Fermín Garrote, Isabel Presiler y María Compasada. También en Isabel Presiler he puesto una zona de contratos en la cual igualmente pegaría el PDF del contrato laboral o del contrato que sea que hayamos firmado con esta persona. Y después, por ejemplo, tengo unos datos clave que me pueden permitir recordar aspectos que quiero tener siempre bastante a mano en relación con esa persona. Por ejemplo, la fecha de entrada a la empresa, la categoría profesional, las empresas en las que he estado anteriormente. Lo cual, cualquier cosa que se me ocurra. No he puesto aniversario porque no me he acordado, pero también podría ponerlo. Y en fin, ya ves que realmente esto no tiene límite. No tiene las funcionalidades de un CRM, no me va a permitir llegar a niveles de complejidad como los que me permiten ese tipo de programas. Pero Evernote es mucho más barato, es fácil y realmente para muchísimos tipos de empresas y de profesionales realmente es una herramienta que para esto puede merecer mucho la pena. Así que nada, si mi ejemplo te vale para tener ideas, para aplicarlo a tu terreno, pues me alegro. Y en cualquier caso, nada, pues como siempre, gracias por tu atención. Dale un like al vídeo si te apetece porque me ayuda y déjale un comentario que no me dices nunca nada. Y me gusta recibir opiniones, me gusta que me digáis si os gusta, si no os gusta, si tenéis sugerencias para nuevos vídeos. O yo que sé, o que me insultéis si es lo que os apetece, también está abierto el espacio para eso. Nada más, Javier Leiva, muchas gracias, hasta la próxima. Una cosa, te ha gustado, si te ha gustado suscríbete, va, que habrá más vídeos, ¿vale?